Palabras a la pantalla, informes anuales, organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos, presentado por Renee K. Patrick. Gráficos a la pantalla. A la derecha un círculo anaranjado con una flecha en una dirección alrededor del círculo. El círculo está dividido en tres partes, riesgo asumido, resultados deseados y aumento en la confancia. Cada parte toma un tercero del círculo. A la izquierda en un rectángulo la palabra propósito y abajo la necesidad para informes anuales. Temprano en los años 2000 hubo un sentido al nivel mundial sobre la deshonestidad y el indebido del dinero donado a las organizaciones sin fines de lucro. En 2003, Van Getty Hoxham condujo un estudio con donadores sobre sus pensamientos y sentimientos sobre organizaciones sin fines de lucro. Ese estudio reveló que había una variación significativa en la densidad de organizaciones sin fines de lucro a través de condados de Indiana con menos organizaciones en áreas de bajo ingresos. Además, también examinando el sector sin fines de lucro de varias áreas metropolitanas en los Estados Unidos. Oofield, en el año 2000, encontró que no solamente áreas con niveles altos de pobreza tienen menos organizaciones sin fines de lucro. También encontró que en estas áreas eran hogares para organizaciones sin fines de lucro que tenían mucho menos recursos en general. Como se cita en 2014 por McDougall y Lamb, individuos que demuestran mayor conciencia en el sector local de organizaciones sin fines de lucro, eran tres veces más probables a expresar mayor confianza en la habilidad de las organizaciones sin fines de lucro locales a efectivamente proveer servicios de alta calidad y dos veces más probables de gastar dinero sabiamente. Entonces, mientras que la densidad de las organizaciones sin fines de lucro se vio asociado con el nivel de su confianza que tienen los individuos sobre el sector de organizaciones sin fines de lucro, parece que está esta conciencia que finalmente influye en un nivel de confianza en ellos que en la habilidad de organizaciones sin fines de lucro a operar en sus comunidades. Esta cita tiene que ver con la confianza. Organizaciones sin fines de lucro necesitan explicar y demostrar sus habilidades de ser capaz de representar sabiamente a su comunidad, así como administrar el dinero que dan contribuyentes, donadores individuales y por su propia membresía. Es un riesgo que donadores toman, pero también quieren el resultado deseado por esa organización. Mientras que se logran los resultados deseados, la confianza en la organización aumenta. Los informes anuales son un reflejo de esos gastos y los resultados, que puede ser el propósito del informe anual. Los informes anuales transmiten transparencia para las organizaciones sin fines de lucro y también permiten que el público extienda exactamente lo que están haciendo la organización con el dinero. Los informes anuales dan estructura de gobernancia, amenazas y riesgos de la organización. También provee información sobre gastos y finanzas. En esta dispositiva hay tres personas que son dibujos de tinta debajo de ellos, hay una flecha en la dirección hacia arriba. En términos de estructura de gobernancia, un informe anual tiene que explicar cómo la organización toma decisiones. En 2010, Saul Thoreau y Legacy describieron los mejores informes anuales, incluyendo que el informe anual debe contener una explicación de la estructura y gobernanza de la organización. También recomiendan que las organizaciones necesitan hacer un mejor trabajo de identificar, evaluar, supervisar y informar a los lectores del riesgo, problemas y desafíos. Un ejemplo de esto, como decisiones financieras, especialmente con cortos de fondos hechos por el gobierno federal, estatal o local o pérdida de donaciones, van a impactar a la organización. Entonces, es importante ser honestos sobre estos tipos de cortes en un buen informe anual. Un informe anual también habla de cómo la organización revisa y maneja los riesgos financieros y no financieros. Debe contener una descripción de un plan de contingencia y cuáles son los factores a un tenente de su organización. Finalmente, a los gastos y las finanzas, cualquier información financiera tiene que coincidir con información financiera auditada. También quiere publicar el reporte del auditor con información financiera completa. Quiere describir sus objetivos y gastos de recaudación de fondos. Y en esos objetivos y gastos de recaudación de fondos, quiere dar razones claras y comprensibles por actividades de recaudación de fondos. Debe reportar sobre el rendimiento de la erradicación de fondos comparado al objetivo y explique cualquier avariencia significativa. Palabras en el cículo. Enfoque de informes anuales. Si piensas sobre los informes anuales y su audiencia, la audiencia va a incluir donadores de todos tipos, que incluyen constituyentes, legisladores, entidades gubernamentales, fundaciones, futuros voluntarios y corporaciones. Joan Gary, autora de Guía de Joan Gary, liderazgo en organizaciones y fines de lucro, recomienda ejecutar grupos de enfoque básicos de partidos interesados de la organización. Esto ayudará a descubrir a qué le interesa su audiencia y asistir a definir una estrategia de comunicación en el informe anual. Palabras en la pantalla. Estrategia de comunicación. Cómo reportar. Esta sección próxima discute de la estrategia de comunicación. Cómo reportar. Palabras en la pantalla. Accesibilidad. Abajo las palabras en tres secciones. Internet, lenguaje y publicación. En términos de elementos de estilo de su informe anual, se quiere asegurar que el documento sea accesible. Al final de este gráfico tenemos Internet. Aquí hay unos varios recursos que puede usar y seleccionar en el Internet para tener herramientas de evaluación de accesibilidad de su página. También tenemos recursos de lenguaje sobre consejos para usar lenguaje sencillo. Y luego la publicación también se debe de considerar mejores prácticas de accesibilidad como documentos de letra grande que usan la comunidad de personas con baja visión. Escrito por el Consejo de Ciudadanos con Baja Visión Internacional. Entonces, cuando está pensando en cosas para su informe anual, debe de pensar si es accesible para todos. Esta pantalla tiene una foto de unas personas. Debajo de la foto, la palabra representativo. También se quiere asegurar que el informe anual sea representativo de todos. Aquí hay una fotografía de personas. Unas que están usando sillas de ruedas y otras de diferentes colores de piel. También hay una variedad de géneros juntos en un grupo. Entonces, si quiere asegurarse de representar a todos, se puede incluir diferentes tipos de colores de cabello. Es importante representar a todos en su organización para que se sientan incluidos. Palabras de la pantalla. Contenido. Aquí hablamos sobre el contenido de su informe anual. Esta es una foto de color verde con un fondo borroso que dice, dígame una historia. Entonces, lo que quiere hacer es hablar sobre su organización en forma sucinta que atrae a la persona. Y también quiere que sea impulsado por su misión. En su historia explique su propósito. Debe ser breve, claro y pintoresco, con sustancia. Si va a utilizar fotografías, asegúrese de tener descripción de audio. Unos consejos. Primero, el informe anual no debe de contener más de tres mensajes. Segundo, se debe cometer a contar las historias. No solamente quiera listar sus servicios. Esa sería una buena manera para alejar a alguien de leer su informe anual. El informe anual debe enfocarse en los donadores y patrocinadores que contribuyen a su organización y son los que asisten a tener el efecto. También puede incluir miembros. El informe no es sobre usted como el líder, autor o ni siquiera el personal de la organización. Tiene que brillar hacia afuera y atraer a personas, describiendo quiénes son ustedes y cuántos otros han contribuido a su organización. Esto nos lleva al punto importante que es debe enseñar gratitud a las personas que han contribuido a su organización como donadores, patrocinadores y hasta clientes. Debe demostrar gratitud a los miembros. Todo de ellos han hecho su organización posible. Y si tiene que asegurarse de considerar su audiencia y el tono de la historia. Determine su estrategia de comunicación antes de tiempo. No debe de tener más de cuatro mensajes. Asegúrese de solamente tener y utilizar tres mensajes. También debe incluir en un nivel elevado su introducción por un resumen ejecutivo. Y por último, diviértase con su informe anual. Aquí puede ver una fotografía de una mujer joven que está usando una silla de ruedas como con tecnología asistencia de la fundación Able Gamers. Y ella tiene una brillante sonrisa. Sí, entonces se debe de acordar de divertirse y eso se traslada en su informe anual. Bueno, muchas gracias. Palabras a la pantalla. Referencias.